y bienvenidos de nuevo a una tienda de fortnite, hoy es día 11 de diciembre del 2019, veamos si tenemos una nueva skin de navidad que lleva más de un año sin salir, si tendremos algún emot nuevo, algún grab nuevo que son los bailes y los envoltorios y también les voy a decir cuánto lleva sin salir cada cosa de la tienda si no se me olvida, veamos que salió hoy, salió el defensor derretido un skin de hace un año y su pico témpano que se sale muy seguido también regresó los picos picoteadores de y desastrosa de nuevo y sal sigue sin salir su contraparte hombre que es el de cabeza de llama y regresó desde un freno un skin de 800, en los objetos diarios volvió sombra encapuchada asesina ártica otra vez, dap inferior, balerín nato búho nocturno y enciérralo ahora cuánto tiempo llevas a salir las skins, pues témpano lleva 63 días nada más el defensor derretido lleva 337 días sin salir los picoteadores 29 junto con desastrosa y desenfreno 30 nada más la sombra encapuchada lleva 35 días, la asesina ártica 39, dap inferior 31, bailarín nato 23 y búho nocturno lleva 226 días sin salir y enciérralo nomás 24 y bueno esto es todo por el día de hoy, muchas gracias por vernos y si te gusta nuestro contenido puedes suscribir este canal nos ayuda mucho y seguirnos en twitter, facebook, instagram que ahí es donde subimos todas las noticias de fortnite diario junto con un mapa de desafíos cuando haya desafíos y mucho más muchas gracias por vernos y si les gusta también pueden usar nuestro código de creador mrbingo5000 que crean que nos ayuda muchísimo para seguir haciendo esto y traerles mejor contenido con la mejor calidad cada día más muchas gracias y nos vemos mañana, adiós, bye chau chau chau